En este video te comparto mis lápices que utilizo para ceja. Quédate y acompáñame. Hola, hola, ¿qué tal visitantes? Bienvenidos a un video más aquí en el Divino Aroma. Y así como lo escucharon y lo vieron, pues voy a estarles compartiendo mi experiencia acerca de lápices para ceja. Son de diferentes líneas y en este caso voy a compartir con ustedes tres solamente. Espero que se encuentren muy bien y pues bueno, vamos a empezar. Pues en este caso son lápices de catálogo. Realmente pues son muy accesibles. Constantemente los estamos viendo en los catálogos y pues bueno. El primero que les quiero compartir, bueno de hecho no tengo nada en la ceja porque pues voy a ponerme unos para que ustedes puedan revisar cómo es que es la textura y cómo pues me queda de cierta forma. Bueno, el primero que les quiero compartir que es del catálogo de Fuller es esta rosita. Y es de la línea Liner Collection. Este pues yo ya lo tengo muy muy avanzado. Me he terminado varios de estos. Es el que más he estado utilizando. Y pues bueno, la presentación es en sí así, de esta manera. Si se dan cuenta pues realmente son unos lápices muy extra largos. Pero lo que sí pues debo comentar o confesar es que a pesar de que son un lápiz o son lápices extra largos, al final te queda terminando de sobra esta parte. Más o menos esta porción es lo que ya no tiene producto y pues muchas veces a pesar de que se ve muy largo pues ya queda este producto y listo. Esto simplemente es pantalla porque se termina y ya no tienes más. Pues bueno, estos lápices vienen en diferentes presentaciones. O bueno, no con diferentes presentaciones pero traen diferente tapa. Por ejemplo, esta tiene tapa de... Tiene un sacapuntas en forma de tapa. Les voy a dejar la imagen para que ustedes lo puedan ver con mayor detalle. Otra presentación o otra forma es que los puedes encontrar con, por ejemplo, la tapa con un cepillito. Y otra es con una tapa simplemente transparente de manera muy muy sencilla. Pues bueno, este... Pues al parecer como les digo tienen un 1.7 gramos. Rondan en un costo en el catálogo de Fuller de los 20 a 25 pesos. No son caros. Y pues bueno, todos son en tono café. Este es el único tono que existe en este catálogo. Y pues bueno, les voy a mostrar el tono que marca. Son muy cremosos. Son muy muy cremosos. Deslizan bastante, bastante bien. Y pues es el único tono en café. Lápices para ceja del catálogo de Fuller. Otro más similar en la consistencia. Ahora va a ser del catálogo de Arabella. Que la verdad ya tiene bastante, que no he comprado. Pero son de mis últimas compras que tuve por ahí de repuestos. Y estoy hablando del lápiz para cejas Arabelleza. Este que está aquí, que realmente ya no tiene nada. Es este pequeñito. Pues no se alcanza a distinguir muy bien. Pero les voy a dejar una imagen de cómo realmente lo encontramos. Y pues bueno, este también es en el tono café. Y al parecer en su contenido es muy diferente. Porque nos menciona que tiene 2.5 gramos. Me he terminado de estos, pero no queda tan extravagante como en el caso de Fuller. Por acá, creo que sí termina más o menos aquí así. Y pues tiene más contenido que el lápiz de Fuller. Estos, pues en la época que los compré, tenían un precio de unos 20 pesos. Entonces también rondan entre ese mismo costo. No son caros. Y pues también es una fórmula cremosa. De este me parece que nada más era el único tono, si es que no me equivoco. Si hay más, se los dejaré en la imagen porque no recuerdo. Es en una tonalidad también cremosita. Espero que se pueda distinguir la tonalidad. Este es como un tono un poco más... Es similar al de Fuller, pero tiene como que un poco más... Un poquito más marcado. Pero igual desliza bastante bien. Muy, muy cremoso. Súper cremoso. Y pues bueno, este es el de a la belleza. Y finalmente, una de las últimas adquisiciones que he estado realizando. Que pues los que me han estado acompañando ya más o menos saben. Este es de la línea Colortrend del catálogo de Abbon. Y es este que está por acá. Que pues bueno, en sí la presentación también es así. En este caso, este es nuevo. Es el último que me llegó. Se supone que eran en diferente tono, pero al parecer creo que son el mismo tono. Si se dan cuenta, no lleva mucha diferencia de a como los he estado utilizando. Esta es la cantidad real. Pues bueno, pues como ya les comenté, es de Colortrend. Tiene una presentación muy bonita. En esta solamente, bueno, en este sí hay variedad de tonos. Está el tono oscuro, el medio y el claro. En este caso, este primero que yo he abierto es de tono claro. Y me gusta muchísimo su empaque. Porque este, es literalmente la madera sin pintura. No comparado como con estos o todos los demás que podemos encontrar en el mercado. Que tienen la madera ya pintada con un cierto tipo de pintura. Estos son literalmente la madera. Tú puedes sentir que está muy alisada, está lijada la madera literal. Y eso es lo que me gusta bastante. Pues en este ya les había comentado que tiene un contenido de 1.1 gramos. Así que tiene, al parecer es el que tiene menos de todos. Y pues bueno, vamos a hacer el swatch. Vamos a ver cómo pinta. Si recuerdan, cuando recibí el pedido, pues realmente este lápiz, como que su color era un poco más tenue y más claro. Porque justamente es un café claro. Sin embargo, pues para que se marcara tuve que repasarlo varias veces. Pero pues bueno, esa es la tonalidad de los tres. Espero que se alcance a seguir. Y pues bueno, ahora ya nada más falta. Este también desliza bastante bien. Lo que sí se me ha... Bueno, tengo que mencionar. Es que este lápiz es como un tipo cera. O tiene entre su compuesto algo que pareciera cera. Que sí te deja las cejas pues bien acomodadas. Como si fuera literalmente una cera para las cejas. Complementando la parte del lápiz. Y me gusta muchísimo esa cuestión. Pues bueno, les voy a mostrar cómo es que queda de una... Con este que es el de abón. Que es como una fórmula más novedosa a mi parecer. Y del otro lado voy a estar utilizando el de Fuller. Para que más o menos se dé una idea en cómo es que deslice. Cómo es que pigmente. Cómo queda al final de poder utilizar esos productos. Así que pues vamos a hacer el proceso. Pues bueno, así es como ha terminado el proceso. Si ustedes se dan cuenta, se alcanza a distinguir. De lado derecho estuve utilizando Linear Collection de Fuller. Y del lado izquierdo estuve utilizando Color Trend. Tápiz para cejas nada más. Yo pensé que era de la línea Creme de la Creme, pero no. Pues bueno, al parecer es muy notoria la diferencia. La tonalidad de los cafés claramente es evidente. Del lado izquierdo, pues el color es un poco más... Pues claro, como que un poco más natural va la idea, si ustedes se dan cuenta. Algo que me gusta bastante que quiero mencionar justamente de este lápiz, que es el de Color Trend. Es que literal te deja la ceja así como la peines, así es como va a quedar. Muy difícilmente se corre, si te tallas no te va a manchar. Puede que sí llegue a transferir, pero es algo muy, muy mínimo. Y eso me ha gustado muchísimo. Y bueno, este se me olvidó mencionarles dentro del catálogo de abones. Tiene un costo de... Bueno, salió del lanzamiento en $22 pesos. Pero regularmente ya va a estar entre los $25, $26, $27 pesos hasta los $30. Entonces, pues bueno, realmente a veces va a salir un poco más claro, pero está también en el rango de los costos como los anteriores mencionados. En cambio, por el lado derecho acá, donde está Linear Collection, pues es un tono un poco más café rojizo. Pues se ve más marcada, es un tono un poco más intenso. Lo que sí es sumamente cremoso. Lo que tiene es este, que si no peinas bien tus cejitas, al fin de cuentas, si tienes bastante, se puede venir hacia abajo. Que es algo que regularmente me pasa a mí con este tipo de productos. Sin embargo, pues bueno, para el uso diario también queda perfecto, queda muy bien. Lo único que no me agrada tanto es que este sí transfiere bastante. Si te llegas a tallar o te rosas o te rascaste o algo, se te elimina el color. Y pues bueno, en mi caso, de manera muy personal, por mi tipo de cutis, al ser mixto graso, sí se llega a correr con el transcurso del día o el paso del tiempo, si llega a correr el producto. Pero pues bueno, hay que estar limpiando, hay que estar viendo el área, que no se vaya a manchar o que no se vaya a ir por otro lado. De ahí en fuera, pues creo que es algo que queda muy bien. Desliza muy bien, es muy cremoso y pigmenta bastante, bastante bien. Igual, si se dan cuenta, no necesitamos de mucho para que queden bien peinadas las cejas o en su lugar. Sin embargo, pues bueno, los colores son evidentemente totalmente distintos. Pues bueno, prácticamente es lo que quería compartir el día de hoy con estos productos. En conclusión, ¿cuál es mi experiencia? Si se dan cuenta, pues realmente son distintos en cuanto a la cantidad. Si tú eres de las personas que utilizan lápices para delinear tu ceja o para arreglar tu ceja, si quieres cuestiones económicas, siempre lo más económico va a ser en este caso Fuller y Arabella, pero bastante va a tener diferencia en el contenido. Al parecer, quien tiene más contenido de Arabella, yo no tengo otro nuevo, pero pues al parecer quien tiene más contenido es el de Arabella, porque tiene 2.5 gramos de cantidad. En segundo lugar, quedaría el de Fuller, que tiene aparentemente 1.7, pero como ya les comenté, sobra más o menos esta cantidad, donde el lápiz ya está totalmente vacío. Y finalmente, pues queda de 1.1 gramos el de Abón, que pues no sé si vaya igual a terminar hasta por acá, o también vaya a quedar por acá, hay que ver cómo al final queda. Pero si quieres cantidad, Arabella tiene más. Y si quieres un poco más de calidad, creo a mi parecer, mi opinión con quien me ha ido mejor de esos productos ha sido con el de Abón. Me ha impresionado bastante, me ha gustado mucho. Me gusta esta cuestión, como les comento, que como que tiene un tipo cera este lápiz, no transfiere tan fácilmente, por mi tipo de cutis queda mucho mejor, me ha agradado mucho más la consistencia, la experiencia no mancha tanto. Si te acuestas o te duermes o algo, no mancha lo que es la almohada o la tela o algo, y estos sí. Debo de comentar también que en el caso de Arabella, sí llega a manchar en ocasiones, si transfiere por la misma cuestión, que son muy cremosos, pasas la mano, te rascas o algo, si llegas a mancharte, si transfiere a las telas, y pues es algo que receta no me agrada, no me tendrá de convencer. Entonces, sin embargo, como conclusión, son buenos, porque realmente cumplen su cometido, tienen un bonito color en la cuestión del café. En Fuller también manejan el negro, en Arabella no estoy segura si manejan también un tono negro, pero pues bueno, yo estoy utilizando el café. Aquí, como les comento, hay una ventaja, porque tiene tres tonalidades, maneja el oscuro, el medio y el claro. Entonces, pues bueno, a mí se me hace que el claro es para un look un poco más natural, no se ve tan marcado, le luce bastante normal, natural, como ya lo comenté, la cuestión de la ceja. Y pues, finalizando, esta es mi mejor experiencia con Color Trend de catálogo de abón en su lápiz delineador para cejas. Y pues bueno, esto es lo que les quería compartir el día de hoy, mi experiencia. Ambos son, todos los productos son muy buenos, ya dependerá de cada quien lo que busque, a partir de lo que nos ofrecen esos productos, pero pues mi experiencia sí fue mucho mejor con el lápiz de Color Trend del catálogo de abón. Y pues tiene un costo, pues digamos que accesible. Pues bueno, de mi parte ha sido todo, espero que les haya servido esta información. ¿Qué opinan? Si conocen o no ya estos productos, los han utilizado. ¿Qué opinan acerca del nuevo lanzamiento de este lápiz que está en el catálogo de abón, que pues es un producto nuevo? Si ya tienen alguna experiencia, por favor háganmela saber. Nosotros nos estamos viendo en otro próximo video, cuídense mucho, nos vemos a la próxima. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!